Uno de los procesos interesantes dentro de las reformas fue la aprobación de la reforma hacendaria, incluida en ella, por supuesto que la miscelánea fiscal, que tuvo diferentes reacciones fundamentalmente de rechazo. Por ejemplo, los integrantes de la iniciativa privada afirman que una vez más los partidos políticos y el gobierno federal se entretienen buscando la creación de nuevos impuestos o la elevación de los que ya existen para los mismos que tributan. Y sin embargo no se toca, por ejemplo, a la informalidad, no por lo menos de manera sustancial. Le platico de manera muy rápida cuántos nuevos impuestos o cuántos se ampliarán a partir del primer día del año próximo. Bueno, fundamentalmente son 12 los impuestos nuevos. Le platico algunos, por ejemplo, en los alimentos para las mascotas, en los chicles, cambia la ley del impuesto sobre la renta. Además, el transporte por año terrestre también tendrá una aplicación nueva del 16%. Estos son solamente algunos. Y en este caso, nuestro buen amigo David Mendíbil, una vez más, nos trae el recuento cuáles son los nuevos impuestos que van a entrar en vigor a partir del primer día de enero del 2014. Esto es parte del análisis. Inocente palomita que te dejaste engañar. Lamentablemente, hoy, en pleno Día de los Santos Inocentes, esta conocida frase no aplica. Por lo menos, en el tema referente a los impuestos que entrarán desde el inicio del 2014. Así que no se trata de un engaño disfrazado de broma, sino de una realidad aprobada ya en el Congreso. Para empezar, si usted tiene mascotas, pagará un 16% adicional en el alimento balanceado y enriquecido y recomendado. Además, si piensa en comprar un perro, un gato o cualquier especie pequeña, también estará grabada. Este impuesto es, sin duda, uno de los más cuestionados a los legisladores. Bajo el pretexto de que México deje de ser el país más obeso del mundo, se aumentaron los impuestos a las bebidas azucaradas y los productos chatarra. Los refrescos aumentaron en un peso por cada litro, pero obviamente desató la pelea y el descontento de las compañías productoras, las cuales han argumentado. La obesidad no se combate con impuestos, pero sí pone en riesgo el empleo y las inversiones. La amenaza de desempleo es constante y se cuentan de manera anticipada por miles, tan solo en el inicio del próximo año. Justo estamos en periodo vacacional y quienes están usando transportes foráneos pagarán un 16% más de impuesto al regresar a sus lugares de origen, ya que este sector también aumentó los impuestos. México es un país de protestas y, si hablamos de reformas, también aplica y la hacendaria no podía quedar fuera del descontento. Y aunque en las fronteras hubo manifestaciones contra la homologación del IVA y subió del 11 al 16%, como en el resto del país, esta determinación fue una de las más criticadas y menos aceptadas, tanto entre los ciudadanos como en los empresarios. El famoso impuesto sobre la renta será ya del 30% para quienes ganen más de 750 mil pesos por año, el 32% para quienes no rebasen el millón de pesos y quienes estén por encima de la unidad de millón pagarán el 34%, desde luego, otra medida mal vista para quienes acceden a esas cantidades de dinero. Si hablamos de cierta justicia en impuestos, más no para los implicados, está el gravamen al sector minero, el cual deberá de pagar el 7.5% de los ingresos de explotación, los cuales se repartirán en lo federal, estatal, pero también en el municipio donde se encuentren estas minas. Y de ahí a más, impuesto a la turbosina, a la bolsa mexicana de valores, los mensuales gasolinazos, y sí, hasta la goma de mascar, de tal manera que en enero podrán llegar los reyes magos, pero antes, los 12 nuevos impuestos. Para Análisis Político, David Mendigo.